Hola amigos, pues les preparé en esta ocasión una entrevista chiquita. Ahora me toca a mí hacer las entrevistas, hacerle la entrevista al coach y pues bueno, vamos a platicar un tema bien interesante. Para mí dos temas muy interesantes y bueno, yo voy a hacer la introducción del coach porque casi siempre le da la palabra al invitado. En esta ocasión yo voy a presentar a mi invitado y pues bueno, así a grandes rasgos les presento al coach Ismael Azuara. Nacido en Aguascalientes en el en el célebre año de mil novecientos sesenta y tres. Y pues bueno, en esta ocasión nos va a presentar su séptima obra. Ahorita vamos a platicar de eso, pero bueno, pues les quiero decir que él es un un estuche de monería, por decirlo así. Ahí donde lo ven, él canta, estudió ingeniería industrial, tiene un oficio muy noble que es todo lo relacionado a los sistemas eléctricos. Y ese oficio pues se lo enseñó su su señor padre, un hombre también muy noble, muy trabajador, del que tengo pues del honor y el privilegio de conocer a través de Ismael. Y pues le tiene un amor muy grande, ¿No? A su familia, a sus hijos, a su tierra. Es muy apasionado de su tierra, le encanta. Me anda invitando y llevando a la feria de Aguascalientes desde que nos conocemos, no hemos podido ir. Y pues como saben, también ha incursionado en los medios. Es un es una parte de su vida que yo sé que le gusta mucho, le apasiona. Y pues bueno, el de nacimiento, les puedo decir que es comunicador. Es comunicador y apasionado de muchas cosas, pero en esta ocasión nos va a hablar de una pasión muy grande e importante que ha marcado nuestra vida, su vida, la vida de su familia, de sus hijos. Digamos que somos somos familias de del fútbol americano. Y pues en esta ocasión nos va a hablar de su séptima obra, como ya les había comentado. Porque bueno, comunicador y divulgador de muchos temas. En este caso nos va a platicar del cuaderno de trabajo que acaba de realizar. Coach, espero te haya gustado mi introducción. Adelante. No, muchas gracias. Muchas gracias, Marianita. La verdad que muy contento, muy contento. Yo te comento desde que estamos juntos que para mí escribir un libro es una satisfacción única. No se puede comparar tener un hijo, por supuesto, porque eso sería un cliché. Pero es una sensación de triunfo, una sensación de hacer algo que te gusta, verlo realizado. Y también es una forma de trascender. ¿Por qué? Porque poner, expresar mis ideas en blanco y negro, iba a decir en papel, en este caso no va a ser en papel, va a ser en formato digital. Pero expresar mis ideas en papel o en medios digitales me van a trascender a mí, me van a trascender mi existencia cuando muera, cuando me vaya de este mundo. Cuando, pues ahí se queda mi obra y quizás, ¿por qué no decirlo? Dentro de 50, 100 años, alguien que se encuentre un libro del Coach Azuara y lea alguna frase, esa va a ser una forma de trascender, de que mi recuerdo no se acabe. Entonces, pues me estoy poniendo muy filosófico, pero realmente creo que esa es la satisfacción por la que me emociona tanto terminar una obra. Y bueno, pues dices bien, Marianita, la verdad que para mí el fútbol americano es mi pasión. Y pues se me he dado a la tarea de ser un divulgador de este deporte, de mi deporte. Me encanta juntar información y atesorar información, pero no me gusta atesorarla para mí, o no lo hago para mí, sino más bien para compartirla. Y bueno, pues empecé por allá del 2009 con mi página web y después ya en el 2015, a partir del 2015, he venido escribiendo una serie de obras para eso, para divulgar nuestro deporte, el fútbol, en español. Porque, pues hay muy poca literatura en español acerca de este maravilloso deporte y, bueno, pues aterrizarlo a nuestra comunidad. Pero ojo, ojo, no tropicalizarlo. O sea, no, yo digo, respeto mucho a las personas que tratan de adecuar el español a un deporte que fue concebido en inglés. Mis libros no. Mis libros se explican en español, un deporte en inglés. Entonces, pues todos los términos no los tropicalizo, utilizo los términos que son los utilizados por el deporte para, bueno, pues explicarlos y de alguna manera hacerlos entendibles y digeribles para todo el público. Sí, pues bueno, en cuestión técnica, yo digo que es necesario, no solamente de un deporte, sino que hay textos científicos que es necesario traducir a fidelidad, ¿cierto? Digamos que esa es tu labor, traducir a fidelidad, que es lo que, los conceptos, ¿no? Las, los nombres, las posiciones. Porque, bueno, pues es más bonito y más disfrutable cuando algo se absorbe, se disfruta de su manera, en su manera más pura, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, coméntanos cómo se llama la séptima obra, cuál es el uso, cuál es la utilidad, para quién va a ir dirigido. Bueno, este, este libro rápidamente les comento, es, es un libro dirigido principalmente a coaches y jugadores. Entonces, habla sobre la ofensiva, la ofensiva terrestre más extendida en los últimos años en la NFL y que, bueno, pues cada vez más está transminando hacia categorías inferiores. Estoy hablando de NCAA, fútbol colegial. Y no es otra cosa más que la ofensiva conocida como White Zone Offense, una ofensiva que se creó en los años noventa por el coach Kyle Shanahan y que su, digo, por el coach Mike Shanahan, y que su hijo, el coach Kyle Shanahan, ha modernizado, la ha hecho, pues, muy aterrizada para que otros equipos de la NFL la copien. Este, y bueno, pues esta ofensiva en este momento, bueno, por lo menos el año pasado, en 2022, 22 de 32 equipos profesionales utilizaban alguna versión de esta, de esta ofensiva, la White Zone Offense, y así se llama, el libro, instalando la White Zone Offense, cuaderno de trabajo para coaches y jugadores. Pero, pues quiero decirles, evidentemente, sí trae herramientas para coaches, porque es una explicación sobre el sistema, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la ofensiva, un conjunto, una colección de jugadas, un playbook, de las tres tipos de jugadas que forman esta ofensiva, y finalmente una colección de drills, tanto para la línea ofensiva como para los corredores, para practicar en el campo de entrenamiento, y poder instalar, pues no sé, alguna de las jugadas que están incluidas en el libro, es un libro que, pues tiene alrededor de 40 jugadas, ¿por qué? vas a decir, ¿por qué tan poquitas? Lo que pasa es que, en realidad, es, en realidad, este, esta ofensiva, y por eso es tan extendida, es, es, es una ofensiva muy sencilla, que se basa en, 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 principios muy básicos, entonces, de hecho, pudiera ser tres jugadas, y esas tres jugadas nunca se iban a repetir, porque el, el concepto de la jugada es el que podría ser igual, pero el frente defensivo que nos vaya a presentar el rival va a hacer que la jugada, o que el esquema, funcione siempre de manera diferente. Entonces, eh, es muy sencillo de, de, de enseñar, es muy amigable para los jugadores, para los linieros ofensivos, y, eh, es altamente productivo, entonces, eh, pues, de eso se trata el libro, y bueno, pues ojalá, ojalá, y, bueno, finalmente, los fans que quieran aprender, eh, sobre este, sobre este sistema ofensivo, por supuesto, eh, también está, insisto, aterrizado de tal manera que todo mundo lo entienda. Perfecto. Muy bien, coach, pues, a grandes rasgos, y, y qué bueno que ya empiezan a existir, eh, estas herramientas, porque bueno, pues sí, claro que muchos de, de los coaches, quizá de tu generación o de la mía, pues, eh, fueron aprendiendo, cierto, de sus coaches, pero no hay como tener una herramienta, eh, sólida, digamosle, ¿no? Y, y lo más fiel a, a lo que es, eh, pues, quienes han creado todo este tipo de conceptos, y de, y de, y de jugadas para hacer este deporte, pues, lo que es, eh, fascinante, entretenido, eh, formativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, eh, esta entrevista que es cortita, digamos que es, este, breve, pero sustanciosa, yo quiero hacerte una pregunta, y quizá es una pregunta muy personal, pero bueno, quizá para las personas que, eh, pues, que son tus seguidores, que en algún momento, pues, han visto tus programas, eh, personas que te aprecian, pues, yo creo que, que nos gustaría conocer un poquito más allá de ti, eh, viene un cumpleaños importante para ti, en tu vida, es un número, es un número, es un número redondito y cerrado, eh, al cual, pues, muchos aspiramos llegar, eh, de la mejor, en la mejor condición física, mental y emocional, ¿no? Pero bueno, pues, eh, este año tienes la oportunidad de colaborar con un equipo profesional de fútbol americano, que son los gallos negros de Querétaro. Para ti, ¿qué significa esta oportunidad de colaborar con ellos? Mira, Mariana, yo creo que, eh, y tú lo sabes, y ahora lo expreso en público, es cumplir un sueño, es, eh, es, eh, es, eh, aterrizar todo el conocimiento acumulado a lo largo de muchos años, eh, es, eh, es, es contribuir para, eh, el logro de un objetivo, eh, pero aparte, es una oportunidad más de aprender. Eh, el conocimiento es inagotable, la persona que piense que ya sabe todo, eh, está equivocada. No hay, eh, o sea, siempre, siempre hay algo que aprender, y, y no solo algo, siempre hay muchísimo que aprender. Eh, y creo que, eh, este reto, eh, que, que me presenta la vida es como, como mi regalo, eh, de, 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 de mis 60 años. Nunca pensé, se los prometo, nunca pensé estar, estar tan satisfecho, tan feliz de cumplir 60 años, eh, eh, de, de dejar de integrar el Frente Juvenil de la Tercera Edad e incorporarme a la Tercera Edad, pero, pero me siento fuerte, me siento lúcido, eh, eh, pues, estoy lo suficientemente sano y fuerte como para enfrentar nuevos retos, y, eh, yo creo que, eh, que voy a, no creo, estoy seguro que voy a dejar mi, mis conocimientos, mis ganas, mis deseos, mi lealtad hacia este equipo que me abre las puertas y, por supuesto, a el coach Carlos Strebel que me hace favor de invitarme. Entonces, eh, feliz, feliz de la vida. Es mi regalo de 60 años y créeme, Mariana, amigos, amigas, que no, no lo voy a desperdiciar, no voy a desperdiciar esta oportunidad porque es una oportunidad que he buscado durante muchos años. Entonces, pues, feliz, feliz de la vida. Pues, bueno, excelente. Eh, pues, bueno, tú sabes que de mi parte tienes todo el apoyo siempre. Siempre te digo que a eso venía. A comenzar una nueva vida, a tomar las oportunidades como vienen. Y, pues, yo también estoy muy orgullosa de ti. Mis muchachos, todos estamos muy orgullosos de ti, tus hijos, tu familia. Y, y, pues, bueno, lo que venga, vívelo. Yo, en lo personal, pienso que, eh, muchas personas que somos, eh, bueno, jóvenes. Entonces, todavía, de los 40 para abajo, muchas veces pensamos que ya la hicimos. Que no necesitamos esforzarnos ya, que ya lo vivimos todo. Y, en verdad, que la vida trae las oportunidades y hay que aprovecharlas. Hay que, eh, en verdad, apreciar, apreciar las oportunidades, y, pues, darles el respeto debido a los que colaboran con nosotros y a los que nos acompañan en el camino. Sea familiares, sea compañeros de trabajo, en un ambiente laboral, en fin. Hay que apreciarlos y hay que dar de nosotros. Y yo estoy muy emocionada por ti. Sé lo que significa, a nivel personal, esta oportunidad. Y, pues, bueno, ya te estaremos viendo. Claro que sí, Mariana. Gracias, gracias por esta, por esa entrevista sorpresiva. Les voy a decir, amigos, que hoy por la mañana, a la hora del desayuno, me dijo, ¿sabes qué, Ismael? Y, bueno, me dice, no, no, no voy a decir, no voy a decir cómo me dice, porque luego me van a empezar a decir ustedes. Este, pero bueno, me dijo, como me dice, de cariño. Y me dijo, ¿sabes qué? Hoy, hoy te entrevisto. Entonces, te lo agradezco mucho. Eso, era hoy, era hoy. Así es, así es. Te agradezco mucho, cariño. Y, bueno, pues, esperen el libro. Sale el próximo lunes. El próximo lunes, 4 de septiembre, está ya a la venta. Aprovechen la pre-venta. Así es, aprovechan la pre-venta, porque si aprovechan la pre-venta, lo reciben el viernes, o sea, tres días antes de su publicación. Lo reciben antes que nadie. Y, entonces, pues, ahí está. Esperen este nuevo libro y, pues, ya muy emocionados, porque ya empieza la temporada más bonita del año. Más bonita del año. Muchas gracias, Marianita. Nuestra locura. Nuestra locura y nuestra pasión. Gracias, amigos, por su atención. Y, pues, bueno, pidan su libro. Amigos coaches. Gracias.